Gracias Luis Armando. Y la administración Trump prometió mano dura en materia migratoria y está cumpliendo. Las redadas se han duplicado este año. Se multiplican, por tanto, los dramas de las familias ante la amenaza de ser divididas, entre ellas la de una colombiana. El caso está causando polémica. La historia de un indocumentado que fue a entregar una pizza en una base militar y fue detenido, en el pasado sería descartado como puro cuento. Sin embargo, le ocurrió al ecuatoriano Pablo Villavicencio en Brooklyn y ahora corre el riesgo de ser deportado. Él vino como siempre. Le pedían su identificación. Él la mostró como siempre, pero el oficial le dijo que no era suficiente. Su esposa, Sandra Chica, colombiana con nacionalidad estadounidense, y sus dos hijas están destrozadas. La pequeña Luciana cumple cuatro años el 20 de junio y lo único que quiere es celebrarlo con su papá. Espero que pueda estar con su padre ese día. Los contactos con Pablo, que está bajo custodia de ICE, las autoridades de inmigración y control de aduanas, son limitados. Ingresó a esta base, que se supone que está acá para protegernos, y terminó en la cárcel. Pablo no es el único. En un giro macondiano, una corte migratoria le negó el asilo a una mujer de El Salvador, secuestrada por una guerrilla de su país que también asesinó a su marido, argumentando que el trabajo forzoso que realizó es considerado apoyo material a un grupo terrorista. Hoy legisladores republicanos se reúnen en búsqueda de un consenso en materia migratoria para presentarle a los demócratas. Sin embargo, ambos partidos se encuentran en polos opuestos y lograr un acuerdo será prácticamente imposible. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol.